Hola mis amigos, ¿cómo están? Quiero hacer este video para explicarles dónde yo hago dinero con Rabbit. Porque alguien me preguntó qué pasaba con el precio de Rabbit. Bueno, pues la verdad es que Rabbit se fue para el cielo porque como que hubo una confusión ahí con un tuit de Elon Musk. Pero les voy a ser sincero, yo con Rabbit, con el mismo token de Rabbit, yo he perdido dinero. Primero, porque yo compré este token, lo compré a 27, 25 y 23 y 20 centavos. Creo que compré unos 30 centavos también. O sea, básicamente he perdido casi todo mi dinero. Yo metí como 300 dólares acá. No es mucho, ¿me entiendes? Pero 300 dólares ahorita creo que valen como 50 dólares quizás, no sé. Pero vean, ahí no es donde yo estoy haciendo dinero, ¿verdad? Porque si hago un poquito de dinero acá, como digamos así como ahorita que el APY está de 62 que dice acá. Pues si me están dando un poquito de Carrot, ¿verdad? No, en este pool de acá, perdón. Así como acá me están dando Carrot acá. Y si estoy ganando un poquito de Carrot, ¿verdad? Y como que sí está bueno. Quizás voy a comprar más tokens. Pero donde yo más dinero hago es en este pool de acá, mi gente. Acá es donde usted necesita estar, con el par de liquidez. Porque acá usted siempre va a estar haciendo dinero. Y el APY es de 300%. Usted pone, digamos, 10 dólares en Carrot y 10 dólares en Binance US Dollar. Y pone a hacer staking. Ven, y ese pool está muy bueno, la verdad. ¿Algo pasó ahí? Oh, están tocando la puerta. Denme un momentito. Ay, disculpen que llegó visita. Es mi cuñado. Ay, disculpen. Él no sabía que yo estaba haciendo un video. Bueno, vamos a seguir con el video. So, ya. No le podía mentir, ¿me entiendes? Yo realmente acá he perdido dinero con el token de Bunny. Porque yo compré cuando estaba muy alto. Y saben, ¿qué es el problema? El problema de Bunny es de que sí, este mismo pool lo comprueba, ¿verdad? Ellos están, cada vez que tú haces este par acá, te están produciendo más Rabbit. Bunny, dije, Rabbit. So, el problema es de que hay una, están generando muchos tokens de Rabbit. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo tengo este par acá, yo vengo, cosecho todos los días acá, claim. Hago claim de mi Rabbit y lo paso Binance US Dollar. Son mis ganancias, ¿verdad? Y esto, mucha gente lo está haciendo y el token cada día vale menos y menos y menos. So, si usted quiere participar en Rabbit, el único pool donde usted va a hacer dinero es en este pool de acá. El par de Carrot con Binance US Dollar. Con eso dicho, usted tiene que comprar Carrot cuando está a menos de un dólar. Porque si compra ahorita, es garantizado que va a perder dinero. Bueno, ¿por qué? Porque, si nos vamos al boardroom, aquí usted puede ver que aquí están printando Carrots a 12,000 APY. 12,000 APY, qué pendejo eso va. Pero no es para tanto, vean. En realidad, ¿dónde está? Carrot, vamos a Carrot. Vean, en realidad, el Circulating Supply, lo que existen ahorita son 150,000 dólares en circulación. O sea, Carrot, ¿verdad? Y están printando al día más o menos. Esto va incrementando cada día. Ahorita están printando 9,235. Si este token no ha bajado de precio para mañana, a lo mejor van a printar 10,000, quizás 11,000. Y cada día van a ir printando más tokens hasta que este token represente un dólar. El gol de Carrot es representar un dólar. So, esta cantidad de inflación va a ir aumentando hasta que este llegue a un dólar, ¿verdad? So, ya, no compre Carrot ahorita. Compre cuando esté abajo de un dólar. Porque entonces van a empezar a quemar tokens y va a llegar a un dólar y ahí es donde va a ser ganancia. Recuerden eso. Muy importante eso, ¿eh? Y, pues, ya, eso es lo único que necesitan saber. En Ravid Finance, donde usted va a hacer dinero, es en el LP, ¿ok? No con el token. Con el token, vean, les voy a ser sincero. Yo tengo acá, les dije que metí como 300 dólares, los cuales ahorita quizás valen como 50 o 10 dólares. No sé. Perdí dinero ahí, básicamente. Pero estoy generando acá como, creo que, no me recuerdo cuánto. Vean, esta mañana no coseché porque no me recordé. Pero vamos a irnos a Ravid. ¿Qué pasó, amiguito? Ahí está. Vamos a firmar. Mira, ni he cosechado. Lo voy a cosechar ahorita. Se nos vamos a ir para el Ballroom. Desde el tiempo que tengo muchas ventanas abiertas. Vean, tengo 1.40 Carrot. Si hubiera cosechado en la mañana quizás fuera 1.45. Porque ahorita ya me quemaron tokens para ellos quemar tokens. Eso básicamente, este me depósito. Mi meta era tener 100.000 tokens acá. Pero tengo 107.000 porque me pasé un poquito, ¿verdad? Pero ya, estoy generando este Carrot. Y la verdad, ahorita, en este día, con esa inversión de, digamos, 300 dólares. He generado 1.40 Carrot que equivalen como a 2 dólares. Digamos que son 2 dólares. Eso está bueno, pero no es tan bueno. Porque este APY se va a caer una vez este llegue a un dólar. Y ya, básicamente eso es todo. Pero voy a seguir haciendo más videos sobre esto. Ahí los dejo por el momento. Disculpenme que no he hecho videos. No tengo mucho tiempo. Pero este es el video del día. ¿Qué más quería hacer? Y pues ahí los dejo, mi gente. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias.